Ella era una persona muy humilde, muy humilde, muy bondadosa. Apoyaba las cosas, a veces le pedían, ¿sabes qué? Esto falta. Y ella buscaba la solución. A veces no teníamos dinero. Dicen, pero sí, vamos a buscarlo, hay que hacerle esta actividad. Lo que pasa, hay que ayudar a la familia. Ella siempre ha estado ahí, a pesar que no nos faltaba dinero. Decía, no, hay que hacerle esta actividad, hay que hacer esto, hay que apoyar. Hay que tratar de solucionar los problemas. Pero sí, hay que hacer. Era una persona muy buena ella. Y a mí me duele mucho que le haya pasado eso. Karina Orellana Remusgo, de 41 años. Madre de dos hijas, de 10 y 17 años. Karina Isabel, una mujer que se dirigía desde Ayacucho a Huancayo. Se dedicaba al catering en la zona y regresaba a su hogar. Abordó el bus interprovincial de la empresa Molina, que se despistó y volcó en la localidad de Oruro, distrito de Anco, región Huancabelica. Ella siempre se iba a trabajar a lugares, pero nunca se ha ido tan lejos. Ayacucho se fue porque la necesidad se está obligando a mi hermana a que trabaje. Ahorita no sabemos cómo está, es de inducida coma. Pero yo sé que mi hermana va a salir. La primera operación que le han hecho, el TOAD no ha podido quizá cubrir. Nosotros estamos pidiendo mucho apoyo, por favor, para que podamos salir adelante. Mis tíos están realizando una actividad el día domingo en Zapallán, en el Luis Zaval, para que podamos recaudar más fondos y mi hermana siga bien con vida y lleve una mejor vida, ¿no? Se recupere muy pronto. Tras el trágico accidente, Karina resultó gravemente herida. Ocurrido en la víspera de este último lunes, la víctima fue trasladada en un área médico de la Fuerza Aérea Peruana. Gracias a gestiones realizadas desde Huancabelica, ahora ella se encuentra hospitalizada y delicada de salud, en unidad de cuidados intensivos, UCI, del Hospital María Auxiliadora de Lima. Tiene múltiples fracturas y está en coma. Exitosa Perú, visitó la vivienda de la familia Orellana Arremusgo, en el distrito de Zapallanga. Sin embargo, Esli, una de las primas, denuncia que, como ella, no figuraba en el manifiesto de pasajeros. La empresa Molina se ha desentendido de la situación y no está prestando la debida asistencia y la deuda en el hospital, llega a más de 16 mil soles. En otro momento, Percy, tío de Karina, menciona lo que ha generado mayor indignación, y es que la empresa Molina, al igual que otras, sube pasajeros en el trayecto, lo cual genera serias dudas sobre la fiscalización por parte de la entidad estatal encargada de regular el transporte, que es la SUTRAN. Hemos tenido que viajar hasta Anco para solicitar nosotros la ampliación de la denuncia policial que habían hecho por el accidente, ya que en la lista de pasajeros no figura el nombre de mi sobrina. Nos hemos acercado acá a la agencia principal, acá en Angarais, en Huancayo, y la que nos ha atendido nos dijo, nosotros no sabemos nada, no nos han informado, no sé, ella no ha venido, y es culpa de ella si ha subido también, así nos han dicho. Por eso sí, mi indignación era, ¿por qué ustedes han tenido que levantar gente sin darle su pasaje respectivo? ¿Por qué no nos dan información? Nosotros nos hemos enterado, señorita, del accidente de mi sobrina, porque un médico o una representante, una asistente social del hospital de Ayacucho, nos han llamado para informarnos de que necesitaba apoyo a mi sobrina. Al día siguiente, primeras horas, hemos ido a la agencia y ellos nos han dado esa respuesta, por eso es que hemos tenido la obligación de viajar al mismo lugar donde ha sucedido el accidente para poder sacar el documento, señorita. Asimismo, por su delicado estado de salud de Karina Isabel, la cobertura del SOAT se está acabando y también solicita ayuda para que se pueda recuperar. Por otro lado, los familiares exigen una mayor presencia y control por parte de la SUTRAN en esta carretera que ha sido escenario de deslizamiento de tierra huaico y cuyas condiciones de seguridad son precarias. Además, hacen un llamado a la presidenta Dina Boluart para que se involucre en la mejora de la infraestructura vial, especialmente en una carretera que se ha convertido en un peligroso cementerio. La familia de la madre víctima del accidente espera respuestas y acciones concretas para evitar que más vidas se pierdan en condiciones tan precarias. La situación ha llevado a que la comunidad local y amigos de la familia del distrito de Zapayanga, de donde era originaria la víctima, planifique una actividad para recaudar fondos y ayudar a Karina Isabel a recuperar su salud. A nuestro gobierno central, a nuestro gobierno regional y también municipal, de cada sector, de cada provincia, de cada distrito, por velar por el bienestar del pueblo, por el desarrollo de nuestro pueblo, porque la carretera que está conduciendo desde Huancayo y Acucho es una pena, señores. Es totalmente desastroso. Es prácticamente carretera de una sola vía. Y lo peor es que en el lugar donde ha sucedido el accidente ha habido un huaico hace más de un mes donde toda esa tierra que ha caído está endureciéndose ahí por falta de intervención, de mantenimiento de provías o del gobierno mismo central o local que no les da la gana de hacer mantenimiento de esa carretera. A consecuencia de eso, sí también ha sido el accidente porque ese huaico que ha caído ha provocado un deslizamiento. Esa tarde que ha sido el accidente ha habido llovizna y por lo tanto ha sido que sucede este accidente. Por favor, yo les suplico a todos nuestros gobiernos, de todo sector, de central, regional y provincial, que actúen por el bienestar, por el desarrollo, porque no podemos darnos de repente el lujo de decir, de invitar, vengan a visitar tal sector, tal sector cuando la gente está yendo arriesgando sus vidas. Por favor, yo les suplico de que pongan su corazón, su mano a trabajar, por favor. Es por el bien del pueblo, por el desarrollo.